Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Renata, me da realmente muchísimo gusto que me acompañen este día porque hoy les voy a contar una historia que realmente es bastante curiosa, tiene muchísimas coincidencias en ella. ¿Ustedes creen que un número sería capaz de decirte más o menos cómo, cuándo, dónde, darte detalles acerca de cómo será tu propia muerte? Si ustedes tuvieran estas señales enfrente de ustedes, ¿les harían caso o las ignorarían? Si les gusta este video, los invito a que se suscriban, me den un like, le den a la campanita y me pongan un comentario. Y aquí los recibo para que escuchemos juntos la historia de Carol Lombard. ¡Bienvenidos! Jade Alice Peters, mejor conocida como Carol Lombard, fue una actriz nacida el 6 de octubre de 1908 en la ciudad de Fort Wayne, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Desde muy pequeña, demostró un gran interés por la actuación, comenzando a la edad de 12 años en una película llamada A Perfect Crime. Lamentablemente, cuando Carol tenía casi 18 años de edad, sufrió un terrible accidente automovilístico que le dejó la mitad de la cara desfigurada y tuvo que ser sometida a una cirugía estética con muchísimo dolor. ¿Ustedes se imaginan cómo eran las cirugías estéticas hace 100 años? Realmente he leído que Carol vivió meses en un intenso dolor, pero afortunadamente pudo recuperarse casi, casi, casi 100%. Solo quedó una leve cicatriz en su rostro que se podía ver de repente en alguna película, pero si no ponías mucha atención, no te dabas cuenta realmente, era muy poco. Carol, por supuesto, se vio envuelta en algunos romances. Por ejemplo, en 1931 se casa con el actor William Powell, pero este matrimonio no duraba casi nada, realmente no funcionó. Sin embargo, quedaron en excelentes términos como Muy Buenos Amigos e incluso protagonizaron cinco años después la que sería la película más famosa de Carol, My Man Got Free, en donde ella incluso gana una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Es en el año 1936 cuando ella se reencuentra con Clark Gable, el conocido rey de Hollywood, el actor más famoso codiciado del momento. Digo se reencuentran porque ellos ya habían trabajado juntos en 1932 en una película llamada No Man of Her Own, pero en ese momento no pasó absolutamente nada entre ellos más que una relación cordial, laboral y ya, eso era todo. Cuando Clark y Carol se reencuentran, comienza la magia. Todo Hollywood quería saber dónde estaba la pareja del momento. Realmente eran muy felices, se les notaba. Se casaron en 1939 mientras Clark Gable filmaba la que sería la película más famosa de todos los tiempos por muchas décadas. Creo que aún lo es. No sé, yo creo que sí. Lo que el viento se llevó. Una hermosa película que si no la han visto la tienen que ver porque es una obra de arte. De verdad, es hermosa. Se casaron y vivieron felices, me gustaría decirles que por mucho tiempo, pero realmente los problemas empezaron dos años después. En 1941, Clark Gable comienza a rodar la película Somewhere I'll Find You con Lana Turner. Lana Turner era una actriz que apenas comenzaba, era más joven que Carol, era muy bella. Carol sabía que estaba casada con Clark Gable y que obviamente todas las mujeres estaban enamoradas de Clark Gable, pero especialmente le molestaba la presencia de Lana Turner, así que Carol decidió acompañar a su esposo en el rodaje de la película todo el tiempo para asegurarse que todo estuviera bajo control. Sin embargo, a principios de 1942, Carol tiene que ir al estado de Indiana a vender bonos de guerra. Esto es algo que se hacía en ese tiempo. Recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, los artistas hacían eso, se presentaban ante el público, vendían bonos de guerra y con el dinero recaudado, pues se apoyaba a las tropas que peleaban por los Estados Unidos. Carol no quería ir, no quería dejar a su esposo solo, pero tenía un gran sentido de la responsabilidad y además era una mujer muy patriota y ella sentía que tenía que hacerlo. Ella le pidió a Clark que por favor la acompañara, que encontrara una manera, pero él no podía tener compromiso con esta película. Así que una noche antes de partir, ellos tuvieron una discusión muy fuerte, tanto así que ella se fue sin despedirse de su esposo. Sin embargo, Carol no iba sola a este viaje. La acompañaba su madre, Elizabeth Knight, y Otto Winkler, que era un gran amigo de Clark Gable. Así que los tres comenzaron su travesía la mañana del 12 de enero de 1942. El plan de viaje consistía en ir en tren hacia Indianapolis. Iban a ser aproximadamente dos o tres días, iban a llegar al evento y luego iban a regresar de nuevo en tren. Ese era el plan, todos estaban de acuerdo. Tengo que hacer una pausa aquí para contarles que la mamá de Carol Lombard, Elizabeth Knight, desde que era muy joven, era fanática, realmente fanática de las cosas esotéricas. Ella practicaba la lectura de tarot y también sabía algo de numerología. Ella ya sabía desde hace mucho tiempo que el número tres no era un buen número para su hija. Se lo había advertido en varias ocasiones, pero para Carol esto no era importante, no era real, no creía en esas cosas. También se dice que en una ocasión en las cartas del tarot, Elizabeth vio que por nada del mundo debía subirse a un avión. En ese momento realmente no hizo mucho caso porque los aviones apenas comenzaban y ella no tenía ningún plan de subirse a un avión. No era algo común, entonces no le preocupó mucho. Ella pensó que nunca iba a tener la oportunidad siquiera de subirse a uno. Regreso a la historia. Llegan finalmente a Indianapolis y se instalan en el hotel. Cuando Carol entra a la habitación, la encuentra llena de flores, con una tarjeta de Clark, de su esposo que le decía que la extrañaba y que lo perdonaron por la discusión, que todo estaba bien. El 15 de enero de 1942, Carol tiene un éxito enorme vendiendo bonos de guerra. Logra recaudar dos millones de dólares, realmente era bastante. Aquí tienen unas imágenes de ese evento. Lamentablemente iba a ser el último evento en el que la actriz aparecería en su vida. Nadie lo sabía, obviamente, pero bueno, así es. ¿Pero qué fue lo que pasó? Justamente ese día, por coincidencia, Carol encontró un anuncio de una aerolínea TWA que, casualmente, tenía un vuelo hacia California un día después. Ella pensó que esta era una señal del cielo y dijo, tengo que tomar esta oportunidad. Clark me espera. ¿Por qué me voy a ir en un tren? Si me puedo ir en avión mucho más rápido. Así que fue muy contenta a decirles a sus compañeros, a su madre y a su amigo, que se cambiaba el plan y que iban a volar de regreso a casa. Tanto Elizabeth Knight como Otto Winkler no estaban de acuerdo con esta idea. Realmente tenían muchísimo miedo de subirse a un avión. Elizabeth, por la cuestión que ya les dije, Otto Winkler había tenido unos sueños muy extraños unas noches antes del viaje donde soñaba que él moría de una manera trágica. Le hizo prometer a su esposa que no volaría por nada del mundo y ahora estaba pasando esto. Los estaban invitando a subirse a un avión. Definitivamente no querían, no querían hacerlo. Carol insistía, insistía demasiado y al final tuvo una idea. Dijo, ¿por qué no tiramos una moneda al aire y el ganador va a decidir lo que vamos a hacer? Lamentablemente para todos, la ganadora fue Carol Lombard, así que volarían de regreso a casa. Llega la mañana del 16 de enero de 1942 y los tres se disponen a partir. Obviamente las cosas eran muy diferentes en 1942, los aviones eran mucho más pequeños, no iban tan rápido y no había ningún vuelo directo de Indianapolis a Los Ángeles, así que tenían que hacer varias escalas. Iniciarían en Indianapolis, Indiana, después irían a San Luis, Missouri, seguido por Albuquerque, Nuevo México, para continuar en Las Vegas, Nevada, y finalmente llegar a Bourbon, California, muy cerca de Los Ángeles. Los primeros dos vuelos transcurren completamente normales, sin ningún problema, para este momento Oro y Elizabeth ya estaban un poco más tranquilos, pero es en Nuevo México que algo sucede, algo que a Elizabeth no la deja nada tranquila, y es que de nueva cuenta Carol tuvo la oportunidad de arrepentirse y cambiar de decisión. Había 15 soldados a quienes les urgía llegar a California, y obviamente la aerolínea les estaba dando prioridad a todas aquellas personas que estuvieran sirviendo a su país en la guerra, como los soldados, así que los soldados tenían que subirse a ese avión, y los demás tripulantes, Carol y todos los que venían con ella, tenían que bajarse. A Carol no le pareció para nada esta idea, su madre la trató de convencer, de razonar con ella, pero ella dijo que no, que si se trataba de hacer algo por el país, ella acababa de vender 2 millones de dólares, y que tenía incluso más derecho que los soldados de permanecer en el avión. Carol logró convencer después de una discusión al capitán, quien la dejó quedarse junto con sus dos acompañantes, pero todos los demás tripulantes de la nave tuvieron que abandonarla, para darle paso a los soldados. Las personas que tuvieron que bajar estaban muy molestas, pero no sabían que esta era la mejor cosa que les podía suceder en ese momento. Finalmente el avión llega a Las Vegas, Nevada, en donde hay algún problema con el clima, así que tienen que esperar algunas horas más. A las 7 de la tarde de ese día 16 de enero, el avión salía de Las Vegas, Nevada, con rumbo a California, pero 13 minutos después, impacta contra la montaña Potosí, matando instantáneamente a Carol Lombard, a su madre, a su amigo, y a los otros 19 tripulantes que ahí se encontraban. Cuando Clark se enteró de la noticia, estaba completamente devastado. Él quería ir a buscar a su esposa, quería encontrarla viva, pero obviamente no se lo permitieron. Clark Gable nunca fue el mismo. Se volvió a casar en dos ocasiones, pero bastantes años después, y quienes lo conocían sabían que Carol había sido el gran amor de su vida y que nunca logró olvidarla. Tristemente, él falleció muy joven a los 59 años de edad, en 1960, de un paro cardíaco, así que finalmente pudo descansar al lado de su esposa tan amada en el cementerio Forest Lawn de la ciudad Glendale, California. Una cosa muy triste que pasó es que por este impacto, la verdad era muy difícil reconocer los cuerpos, y el brazo izquierdo de Carol Lombard jamás fue encontrado. Se sabía que en su mano izquierda ella traía el anillo de matrimonio, y hasta la fecha ese anillo jamás ha sido ubicado. Hay muchísimas personas que, incluso ahora, hoy día, siguen yendo a buscar restos del avión, y créanme que siempre encuentran algo. Hay muchísimas cosas todavía ahí. Hay partes del avión, hay ropa, hay maletas, hay joyas. Recientemente se encontraron estos, este anillo, estos aretes que les estoy mostrando aquí, que pertenecían a Carol. Pero ¿qué tiene que ver el número 3 con todo esto? ¿Recuerdan que les dije que el número 3 para la madre de Carol no era un número de buena suerte? Carol Lombard falleció a los 33 años de edad. Y si ustedes se preguntan, ¿cuál era el número de vuelo? Ya se imaginarán la respuesta. Carol Lombard, su madre, Otto Winkler, y 19 personas más fallecieron en el vuelo número 3. Y finalmente, en la película To Be or Not To Be de 1942, se dice que existía una escena que fue eliminada de la película porque, precisamente por respeto a la memoria de Carol, ella es mi gatita Irene María, la amo mucho. Aquí está, queriendo robarme atención. Hola, mi amor. Se dice que en esta escena, Carol, que interpretaba a una actriz polaca en medio de la guerra, de repente tenía una línea que decía, mis gatas están peleando, ¿por qué me hacen esto en este momento? De repente tenía una línea que decía, ¿qué puede pasar en un avión? Díganme qué opinan de esta historia, díganme por favor si conocían a Carol Lombard, si habían escuchado de ella. Si es así, me da mucho gusto, porque es una de mis actrices favoritas, y han pasado muchísimos años, y yo sé que mucha gente actualmente no la conoce o no la recuerda, así que me da muchísimo gusto poder platicar un poco sobre ella y sobre su legado. Y si no la conocían, pues los invito a que vean alguna de sus películas, realmente no se van a arrepentir, son muy divertidas. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia. De nuevo, los invito a que se suscriban también a mi canal, me den un like, la campanita, los comentarios y todo eso. Estoy empezando en esto, y la verdad, tengo muchas ideas. Voy a estar publicando bastantes historias como esta, y muchas otras cosas, así que los invito a que se queden conmigo, para que crezcamos juntos en esto. Mi nombre es Renata, y te agradezco muchísimo tu compañía, y tu paciencia el día de hoy, para ver este video aquí conmigo. Así que, gracias, te mando un abrazo, y adiós.